Tal vez eso se pone como algo que sorprende, cómo se encuentra la vida en las aguas que están casi hirviendo, en las emanaciones de agua que salen en las zonas de Yellowstone, en los lugares helados. La vida en la Tierra, en los desiertos más intensos. Y como vamos a ver en esta charla, yo me voy a centrar en otro ambiente de los que consideramos extremos. De hecho, los seres vivos que viven en estos ambientes, llaman tanto la atención, ahora son un objeto de estudio particular de la biología, se llaman en general extremófilos, los amigos de los extremos. Es verdad que esta es una visión antropocéntica, porque jugamos los extremos desde nuestra posición central. Luego explicaré un poco. Pero bueno, quédense con esa idea. La sorpresa de que la vida en la Tierra está en cualquier sitio. Ya saben que en una cuchara de la Tierra, en una cuchara de la Tierra, en una cuchara de la Tierra, hay 100.000 millones de organismos vivos. Tantos como estrellas en la galaxia, hay muchas cifras que serán como magníficas, como todas del universo, pero también las tenemos delante de nosotros. Cientos de miles de millones de seres vivos están por todas partes, nos rodean por todas partes. Pues tenemos dentro de nuestro cuerpo, tenemos dos kilogramos de bacterias y otros microorganismos que forman parte fundamental de nuestra existencia. De hecho, ahora cada vez más enfermedades, incluso depresiones y reacciones que hasta hace muy poco no se sabían explicar. Resulta que están, se dependen de caras que tenemos en nuestros cientos de miles de millones de organismos que tenemos dentro de nuestro cuerpo, fuera en la piel. Bueno, este es un hecho sorprendente y paradójico, con también el hecho de que hasta el momento la vida solo será en la Tierra. Eso es sorprendente. Bueno, el 1 de enero aparecería hace 4.500 millones de años la Tierra. Y ahora, fíjense, ya el 26 de febrero, solamente hace falta en este año dos meses para que aparezca la vida. Piense en que el planeta durante estos dos primeros cientos de millones de años fue un lugar inhabitable donde había fenómenos catastróficos de todo tipo, como el que ahora tenemos en las palmas desde erupciones volcánicas gigantescas, épocas en que la Tierra fue una bola de hielo de varios kilómetros de espesor, fue inhabitable. Pero en cuanto hubo una ocasión, apareció la vida, ahí en ese mes de febrero. Y ahora, para hacernos esta idea, las plantas aparecen, bueno, luego lo vamos a ver hasta el mes de noviembre, que prácticamente no aparecen, hasta el 15 de noviembre no aparecen las plantas que vamos a ver ahora. O sea que las plantas tardaron mucho tiempo en aparecer. Y es verdad que si lo comparamos con nuestra aparición, nuestra aparición en este año de vida en la Tierra, sería 31 de diciembre a las 11.59 minutos. Es decir, nosotros somos unos recién llegados en esta larga existencia del planeta. Y las plantas, aunque les costó mucho tiempo aparecer, pues lo hicieron millones de años antes que nosotros. Ese, me gusta subrayar ese largo periodo de las plantas, porque también tenemos un defecto en la observación de la naturaleza, que, porque así se nos explicó de niños, y es la idea de una jerarquía en la que, de primitivismo y evolución, en la que las plantas ocupan un lugar más bajo que los animales, y en la cumbre de los animales estamos los humanos. Y esto da una idea también equivocada de que la Tierra pertenece tanto más a aquellos animales o seres vivos que cuanto más tarde y más evolucionados están. Pero esto es un error. Las plantas han evolucionado durante mucho más tiempo que nosotros. Y tienen capacidades tan avanzadas como las que tenemos nosotros. Tan avanzadas. Simplemente han encontrado otras vías de adaptarse a las condiciones vitales y ambientales del planeta. Bueno, deja que ahora parezca que funcione esto. Siguiendo con lo que es la vida, en cuya definición no quiero andar, pero sí en dos aspectos que son también sorprendentes, que se dan en el conjunto de todos los seres vivos. La vida en su conjunto depende del sol. Todos los seres vivos tenemos una gran dependencia del sol, porque da la energía. Nosotros desde luego es evidente, el órgano de la vista es un sentido preponderante y depende de tener luz y la luz viene del sol. Las plantas también. Las plantas dependen de la luz del sol. Sin el sol no habría vida en el planeta. Y la vida, desde el punto de vista energético, se nutre del sol y lo hace con dos reacciones fundamentales que he puesto allí en esas dos líneas. Una es la fotosíntesis, la función clorofílica que estudiábamos de niños. Es un procedimiento por el cual unos organismos que son las plantas aprendieron a captar la luz del sol y hacer alimento. Eso es sorprendente. Fíjense que si nosotros supiéramos hacer alimento con la luz del sol, tendríamos muchos menos problemas de los que tenemos. Eso no lo hemos aprendido. Hemos aprendido a comernos las plantas, pero no hacer el alimento como hacen las plantas. Las plantas cogen dióxido de carbono, que es la primera reacción que he puesto aquí. Cogen el dióxido de carbono, que para nosotros es un gas inerte y que no podemos siquiera respirar. Cogen agua y hacen azúcar, glucosa, y sueltan oxígeno. Por eso las plantas mejoran las condiciones de la atmósfera. Y la otra reacción básica, que esta sí que nos es familiar, es la respiración. Es todo lo contrario. Cogemos el azúcar que han hecho las plantas, lo quemamos y damos a la atmósfera dióxido de carbono, agua, y liberamos energía, que es la que nos sirve para mover, ambientar, ambientar, etcétera. Esas son las dos reacciones básicas de la vida, desde que la vida se inició. Salvo un pequeño periodo que ahora no quiero entrar allí. Y también es muy sorprendente que hay dos moléculas que están en la base de estas reacciones y que también están en toda la Tierra. Son la hemoglobina y la clorofila. Dicen que si los extraterrestres vinieran a la Tierra y observaran a ver qué hay, y dijeran a ver qué nos podemos llevar aquí, se llevarían la clorofila y la hemoglobina. Vendrían a por esas dos moléculas, porque son sorprendentes. Dicen que la clorofila es la que permite captar la luz del sol y hacer azúcares, hacer energía. Y la hemoglobina, ya lo saben muy bien, transporta el oxígeno y permite la respiración de las células. O sea, estos dos pigmentos, uno verde y otro rojo, están en la base de la vida. Y también es muy sorprendente que son dos moléculas idénticas, salvo en una cuestión. Su centro, en el caso de la clorofila es magnesio y en el caso de la hemoglobina, y solamente es el hierro. Son dos moléculas idénticas. Solamente el cambio de un átomo en el centro cambia totalmente la función de la molécula. En la evolución de la vida encontramos hechos muy sorprendentes que la ciencia difícilmente puede explicar y que forman parte de la incógnita de nuestra existencia, que ya hay que recurrir a su explicación o dejarla pendiente para otra cuestión. Ahora sí que me meto en las plantas. Hace 350 millones de años, es decir, a comienzos del mes de diciembre de ese año de toda la Tierra, aparecieron las primeras plantas grandes, los pinos, los abetos, las que llamamos coníceras, y también algunos helechos. Y estas plantas, durante muchos millones de años, dominaron la Tierra. Y estas plantas, bueno, ya las conocen, son muy frecuentes todavía en la naturaleza, las coníferas, los pinos, etcétera, para su reproducción utilizan el viento. Hacen grandes, esta foto, se ve este polvillo de aquí, es el polen que sueltan cuando hace viento, y el polen es fundamental para la polinización. O sea, necesitan del viento para su reproducción. Y durante millones de años, este mecanismo funcionó así. Estamos a primeros de diciembre. Pero más recientemente, el 20 de diciembre de este año, el 20 de diciembre, eso es hace 120 millones de años, pero ya era el 20 de diciembre de este largo periplo de nuestro planeta, la vida vegetal encontró un mecanismo sorprendente, que fue asociarse con los insectos para transportar el polen. Y este mecanismo, que ahora nos pasa casi desapercibido cuando vemos una mariposita en una flor, fue un invento de la naturaleza grandísimo, porque dio lugar a un éxito de estas plantas hasta el punto de que en gran parte del planeta ha sustituido a las plantas, a las coníferas. De hecho, si las coníferas, los moscas de pinos están ahora muy acantonos en el planeta. Gran parte de lo que vemos son robles, hallas, son plantas de este grupo que, sobre todo las pequeñitas, utilizan la polinización mediando animales. Y lo hacen ofreciéndoles una recompensa, les dan néctar, es un prodigio y da una idea de cómo las plantas han evolucionado hasta aspectos que no sabemos evaluar en su, voy a poner entre comillas, inteligencia, cuando, de hecho, hay ahora quien dice, quien pone en tela de juicio que seamos los animales los que controlamos a las plantas y cabe al menos la otra cuestión de que son las plantas las que controlan, las que han hecho, han domesticado a los animales. Bueno, eso, si luego tenemos un poco de tiempo, daré algún ejemplo de esta otra manera de ver la naturaleza. Pero bueno, no se trata aquí de buscar dominios. Y ahora sí que paso ya al tema central de lo que les quiero explicar, que es las condiciones de la vida vegetal en un ambiente extremo del planeta, que es lo que en este caso llamamos el piso alpino de los Pirineos, porque en la península ibérica solamente se observa ahí, en el piso alpino. Y ahora quiero nombrar a estas personas que hay aquí, Manuel Bernal, que está aquí, José Vicente Ferrantez, Mariano Maza, que quizás esté escuchando por la retransmisión, Antonio Campo, José Ramón Retamer y Víctor Esquerra, porque ellos son los autores de las imágenes, que es lo que más vale de esta charla, y me es obligado el hacerles su mención. Vamos a ver este ambiente extremo. Esta charla la podría haber centrado en la vida en los desiertos, por ejemplo, que es otro ambiente también extremo en cuanto a condiciones, o la vida en el fondo del mar, o en algún lugar de estos que desde nuestra perspectiva, nuestra perspectiva central en el planeta, observamos y exploramos y montamos expediciones, etc. Este tipo de ambiente extremo, aquí lo pueden ver en negro en el planeta, está restringido a la zona más norte de Europa, Escandinavia, la parte norte de Siberia, de Rusia, también en Norteamérica, en Canadá, toda la parte más norte, las montañas rocosas, una gran cordillera que atraviesa todo Norteamérica, y luego los Himalayas, la gran cordillera de los Himalayas, los Andes, las cumbres de los Andes, las partes más altas, y en Europa ya solo tenemos los Alpes y aquí que apenas se ven los Pirineos. O sea que para reconocer este ambiente tenemos que ir a los Pirineos, a la parte alta de los Pirineos, por encima de 2.300 metros además. ¿Por qué es lo que define esta región? ¿Por qué es extrema esta región? ¿Por qué resulta inhabitable para muchos seres vivos? Pues ponemos una barrera para definirla. Los árboles no pueden vivir allí. Por encima de unas determinadas latitudes, por encima de unas determinadas altitudes, los árboles no pueden vivir y dejan lugar a plantas de pequeño tamaño, que son las que ocupan esos ambientes, mediante una serie de adaptaciones de mecanismos, que ahora comentaré brevemente. Bueno, estas regiones del planeta, todas estas, a pesar de estar tan extendidas, climáticamente tienen diferencias muy grandes. Y por ejemplo, en algunas solo llove 100 litros al año y en otras puede llover más de 2.000. En los Pirineos, sin ir más lejos, los Pirineos, cuando los da el hombre del tiempo, dice nieve en los Pirineos o lluvia en los Pirineos, pero dicen nunca aciertan, nunca aciertan porque el Pirineo es muy diferente entre el Pirineo que hay en el País Vasco y el Pirineo que hay en Gerona o en la parte norte, hay unas diferencias de precipitaciones de 1 a 5 y de temperaturas, por supuesto, los que han ido a la montaña, ya saben, el rango térmico es fortísimo. O sea, que los Pirineos no son una unidad en lo climático, luego veremos que en otros aspectos tampoco, pero bueno, lo dejo allí. Y ahora ya entro en los Pirineos, que conocen ustedes, es la cordillera, es la segunda cordillera más grande de Europa, tiene 500 kilómetros de extremo a extremo. Si la comparamos con las grandes cordilleras, con el Himalaña, es un enanito, o con las montañas rocosas, pero dentro de Europa es la segunda cordillera después de los Alpes, en superficie y en altitudes. Sin embargo, todavía es más humilde cuando miramos qué altitudes hay por encima de 2.300 metros o por encima de 3.000. Y aquí no sé si lo ven, estas manchitas verdes minúsculas, es la superficie que hay por encima de 2.300 metros, que es donde se da esta vegetación extremófila que quiero comentar. Y por encima de 3.000 metros, los Pirineos apenas tienen unas hectáreas. Aquí lo ven en moradito, solamente están en el Pirineo central, casi toda la superficie está en Aragón y en las montañas vecinas de la parte francesa colindante. O sea que el piso alpino es minúsculo en los Pirineos. Y sin embargo, vamos a ver luego que tiene una diversidad muy notable. Bueno, visto desde lejos, supongo que todos han tenido ocasión de acercarse a las montañas, algunos de subir a ellas, y cuando se ve desde lejos, sobre todo en invierno, desde luego el aspecto que da la alta montaña es inhóspito, es desértico casi, en muchos casos, en muchas partes del año cubierto por la nieve, por los hielos, ahora los hielos son menguantes, los glaciares están disminuyendo y dejan paso a la roca, pero la roca donde asoma está desnuda y es difícil imaginar que allí bulle la vida, bulle la vida. En la montaña, aquí pueden ver cómo conforme miramos más hacia arriba, parece que llega un momento en que aparece el desierto, solo se ve piedra, acantilados, grandes pedrizas, pedregales, y con la altura suceden una serie de fenómenos que voy a comentar brevemente porque son los que condicionan precisamente las plantas que luego veremos. Los Pirineos, aparte de la heterogeneidad de las diferentes climas que he mencionado, desde el punto de vista geológico son también muy diversos porque recogen todo el muestrario de 3.000 millones de años de la evolución de la Tierra. ¿Saben qué? Antes de la cordillera de los Pirineos hubo otra cordillera que se hundió y solo hace 70 millones de años aparecieron los Pirineos actuales. Eso ya ven que es casi hace antes de ayer en las épocas geológicas. Pero resultado de todos los movimientos ha habido fenómenos de volcanismo, las montañas han estado debajo del mar, por eso aunque ahora los pastores se sorprenden, hay fósiles marinos en las cumbres de algunas montañas porque han estado hundidas. ¿Saben qué? En Ordeza se encontró un cocodrilo a los 1.500 metros, el fósil de un cocodrilo, porque hace unos millones de años fue un mar tropical donde vivían los cocodrilos y cuando el Pirineo se levantó quedó ese cráneo que ahora llama la atención de los visitantes. Este es un mapa geológico de los Pirineos simplemente para que vean la gama de colores desde el Cretácico, el Jurásico, que es la época de los dinosaurios, el Triásico, están representados muchos tipos de roca y luego otra característica es esta desnudez de vegetación, esta apariencia de que no hay vida y que solamente en algunas zonas muy pequeñitas como estas manchitas que se ve allí encontramos sorprendentemente el pasto, unas zonas verdes que nos sorprenden cuando nos acercamos y a los que estudiamos esta vida extrema nos llama la atención e intentamos ver por qué allí hay vida y no la hay en el resto de la ladera. El suelo de la alta montaña es muy escaso y donde quedan son restos de suelos que se formaron en algunos casos quizás hace miles de años y que ahora por las condiciones tan duras del clima y también por otros fenómenos por la propia erosión, por la topografía tan intrincada pues se vienen abajo. Así que la ausencia de suelo, ya saben, en el suelo es necesario junto al sol, tiene que haber suelo para la vida y en concreto para la vida de gente. Y en la alta montaña, algunos de ustedes han ascendido a la alta montaña, la atmósfera cobra también tintes especiales y hay un aspecto que hay que tener muy en cuenta pues los montañeros lo conocen bien que es el aumento de la radiación sobre todo de la radiación ultravioleta por eso hay que protegerse muy bien en la alta montaña porque la radiación ultravioleta es muy fuerte porque la atmósfera es más débil y quema y además es cancerígena por eso cuando se sube a la alta montaña es muy importante taparse bien del sol. Las plantas sin embargo aguantan muy bien este exceso de radiación ultravioleta porque las plantas sí que tienen un inconveniente que como individuos no se pueden mover a diferencia de los animales como poblaciones se mueven eso lo explicaré luego. Bueno, respecto al clima el clima de la alta montaña pues también tenemos una todos una idea general decimos el clima de la alta montaña es muy frío y efectivamente es muy frío en invierno cada 100 metros que subimos en altitud de al 100 de medio grado la temperatura anual eso quiere decir que si subimos 1000 metros por ejemplo si en Jaca subimos a la Peñaduel habrá 5 grados menos por eso hay que llevarse una chaqueta al monte hasta el verano si subimos 2000 metros son 10 grados menos 10 grados ya es un es una diferencia muy remarcable y sin embargo las lluvias aumentan con la altitud cada 100 metros que subimos llueven 100 litros más al año de agro o sea que en 1000 metros llueven 1000 litros más y eso es muchísimo cuando vamos a la alta montaña bueno de hecho ahora si subiéramos estaría todo verde cuando aquí está seco porque ha llovido mucho más sin embargo estos datos que les he dado que son una media anual tienen particularidades como que en verano la mayor parte de lluvias de precipitaciones acontece en invierno y es en forma de nieve o sea que ese agua cuando funde la nieve se va y puede dar lugar a sequías también estivales porque en verano también hay periodos de sequía y las temperaturas pueden llegar a ser muy altas también en alta montaña aparte de la radiación se pueden medir temperaturas de hasta 50 grados en el suelo a veces la roca quema porque la insulación directa es muy fuerte bueno con la altura disminuye la atmósfera es más estrecha así que hay menos oxígeno ya lo saben los alpinistas ya en las montañas por encima de 3-4 mil metros hay que adecuarse hay que aclimatarse por encima hay que llevar el oxígeno si no se está muy entrenado ya lo saben los montañeros en los Himalayas en las grandes montañas y disminuye también el niósito de carbono y disminuye la presión atmosférica lógicamente la presión disminuye desde el mar hacia el bueno pues esto es para tener una idea del clima al fin y con la altitud lo que disminuye entonces precisamente por la duración de la nieve y por estas condiciones del clima el periodo del año que llamamos vegetativo y que es el periodo en el que las plantas y en general los seres vivos pueden vivir al aire libre ese periodo va disminuyendo cuanto más alto subimos es menor pero varía mucho con la topografía aquí pueden ver esto es el monte perdido bueno este que están aquí subiendo este es el cilindro y esto es en verano pero aquí se puede ver como por donde van los caminantes la nieve se ha ido hace mucho y sin embargo aquí esto es a primeros de agosto todavía hay nieve o sea todavía no ha llegado la prima tiene que fundir la nieve es posible que hay años que no llegue a fundir o sea que ni siquiera los seres vivos que hay debajo no van a tener opción a vivir ese año van a tener que esperar los años cálidos o sea que la topografía marca mucho qué periodo es útil para la vida y también estas condiciones de clima aparte de esta generalidad de si estamos más altos o más bajos luego tiene una dependencia muy grande de entornos muy pequeñitos por ejemplo aquí he puesto este esquema de una roca simplemente una roca pues aquí se ve como durante el día debajo de la roca la temperatura es de 14 grados mientras que por encima de la roca cuando le está dando el sol es de 35 esto es un ejemplo en otras condiciones podría ser y por la noche en cambio esa temperatura de 35 bajaba 2 bajo 0 pero debajo de la roca todavía se conservan 4 grados centígrados así que no es casualidad que en estas condiciones también en los sitios águidos pasa la villa tiende a concentrarse en estos lugares donde hay microclimas eso es una microclima que hay climas muy 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 congredores bueno la nieve normalmente asociamos la nieve con el frío pero en la montaña la nieve actúa como un manto protector eso es muy evidente por eso los esquimales se hacen igrús porque dentro del igrú debajo de la nieve se está mucho más protegido se puede llevar una vida mucho más confortable que al aire libre o sea que muchos organismos los seres vivos más frioleros de la alta montaña se refugian bajo la nieve y aquí bueno no voy a entrar en detalles pero se puede ver cómo puede haber diferencial de temperatura de 30 grados encima de la nieve por la noche puede hacer 20 bajo 0 y sin embargo con unos palmos de nieve ya la temperatura no baja de 0 grados ya no llena así que ese es un secreto de muchos seres vivos de muchos organismos y de los humanos que tienen que vivir en esas condiciones si alguna vez toca quedarse una noche en alta montaña en invierno lo que hay que intentar a toda velocidad es hacerse un igrú aunque sea muy mal hecho hacerse un montón de nieve cavar un agujero en la nieve y meterse ahí debajo porque esa será la mejor manera de evitar de evitar morir congelado los animales y las plantas optan por la misma solución y todavía hay otro elemento que condiciona el microclima que es desde luego si se está en la solana o en la umbría ahora en las ciudades la gente compra un piso y a veces lo pregunto y dicen hemos comprado un piso y les pregunto ¿a qué orientación tiene? eso no lo hemos olvidado los que viven en el campo saben que es fundamental este orienta o al sur si la zona es fría ahora hemos perdido ya con las calefacciones y los aires acondicionados la gente ha perdido ya sin orientación aunque ahora con el precio de la luz va a tener que volverlo a prender otra vez bueno esta es una plantita de la alta montaña ranunculus gracial aquí en este esquema se ve cómo varían la temperatura de las hojas según viva en la cara norte que es esto de más abajo en la cara sur o en una cresta bueno no merece la pena entrar en detalle pero puede significar llevar una vida relativamente confortable o estar sometido al sufrimiento también de un clima extremo así que cuando vamos a la montaña observaremos enseguida si tuviéramos que elegir un sitio para quedarse veríamos dónde están según qué plantas y nos daría muy buena idea de que ese lugar a lo mejor solo unos metros de otro es mucho más confortable desde el punto de vista térmico en la alta montaña las plantas han tenido y en todo el planeta pero también han tenido que aprender a convivir con los herbívoros que se las comen y hay una gran herbivoría que es como llamamos al consumo de la vegetación por parte de los animales para que se hagan una idea en alguna forma se ha calculado que solo los altamontes pueden comer la tercera parte de la producción vegetal en alguna pero esto las plantas lo han aprendido a solventar muy bien las plantas en realidad no se preocupan mucho de que se las coman los herbívoros están muy bien adaptadas incluso muchas necesitan que se las coman los herbívoros para eso llevan 100 millones de años aprendiendo a convivirse y esa es una cuestión que hay que aprender inevitablemente cuando eres un organismo que no te puedes mover si no te puedes mover nosotros los animales hemos aprendido para que no se nos coma los depredadores podemos salir corriendo las plantas no pueden salir corriendo así que han desarrollado mecanismos para dejarse comer o bien para evitar que se las coman produciendo sustancias tóxicas hay un arsenal de sustancias de sustancias químicas que las plantas pueden poner para evitar que un herbívoro se las coma pero en otros casos se dejan comer alegremente porque tienen mecanismos de compensación ese es uno de ese es uno de los inconvenientes de quedarse quieto por el que juzgamos a las plantas seres inferiores pero estarse quieto tiene ventajas también por ejemplo que el gasto energético es mucho menor y que se puede captar la luz del sol con unas placas solares que tienen las plantas que son las hojas con producción nosotros en cambio necesitamos comer mucho para nuestra movilidad que muchas veces se utiliza muy bien bien pues en la alta montaña con estas condiciones tan extremas desde nuestra perspectiva que he comentado de poco oxígeno o menos oxígeno este clima tan extremo la roca que casi no hay suelo pendientes muy fuertes caída de piedras etcétera la vegetación donde aparece en muchos casos es muy rala aparece una plantita aquí y hay que caminar cientos de metros para encontrar otro pero no siempre es así luego lo comentaré pero aquí tenemos alguna imagen que sorprendente que bueno no se puede apagar la luz que si no quizás se verían mejor ah pues si apagamos igual se verán porque son fotografías preciosas mejor claro merece la pena verlas bueno pues aquí tienen en esta fotografía pueden observar como este entorno desnudo aparentemente sin embargo cuando llegamos a algún punto donde nos maravilla plantas como esta que tenemos aquí que parece que viven de la nada y en la nada y que salen allí entre dos piedras y eso nos nos maravilla bueno esto en lugares concretos es donde las encontramos y en este ambiente sin embargo no todos los lugares están tan desnudos de vegetación si miran esta montaña ahora voy a poner este esquema que corresponde a esa fotografía anterior y aquí están separados con numeritos una docena de ambientes distintos que se pueden que forman un mosaico y que encontramos aquí nosotros los llamamos ventisqueros pastos humedales comunidades de megaforbios en fin distintos hábitats esa es la palabra que se utiliza ahora aquí en esta ruedecita está el porcentaje que ocupa cada uno de esos hábitats bueno no viene al caso central en detalle y entonces en pocos lugares encontramos en claves donde la vegetación encuentra una situación muy favorable y forma pastos muy densos como aquí donde discurre los meandros de un río esto es el agua tuerta de hecho si no me equivoco aquí hay suelo hay humedad y la vegetación forma una alfombra muy densa bueno voy a explicar muy deprisa porque esto si no se no quiero hacer hacerme más pesado de lo que ya me haré las adaptaciones de las plantas como responden las plantas a estas condiciones también como han conseguido las plantas conquistar estos ambientes pues para para vivir en estas condiciones las plantas tienen han desarrollado una serie de características que voy a voy a resumir una es el enanismo ya he dicho aquí no pueden vivir los árboles cuando se sube la alta montaña no hay ningún árbol tampoco los ambientes árticos la tundra si recuerdan en los documentales las imágenes de la tundra o desde luego cuando ya nos acercamos a los polos no hay bosques no hay árboles solo hay arbustos y plantitas pequeñas y cuando la cosa se pone muy fea solo hay plantitas muy pequeñas o sea que una adaptación de las plantas es volverse enanas en comparación con los árboles y los arbustos pero esto bien otra otra adaptación necesaria es puesto que el suelo es muy escaso y los nutrientes del suelo también son muy raros es que hay que desarrollar bajo tierra sin embargo raíces muy grandes o sea el enanismo se reduce a lo que sale por encima del suelo pero por debajo en cambio encontramos unos desarrollos de raíces muy grandes luego pondré alguna fotografía bueno hay unas adaptaciones que tienen que ver ya con la restricción fundamental que será la alta montaña nosotros entendemos que ahí hace mucho frío y si pensáramos porque los seres vivos no pueden ser más abundantes diríamos porque hace mucho frío pero eso es un error hace mucho frío para nosotros los seres vivos que viven en la alta montaña o en las regiones árticas eso lo combate muy bien o sea que la restricción que tienen del ambiente es que el periodo vegetativo es muy corto eso sí que es general a todos estos ambientes y eso obliga a vivir muy deprisa hay que vivir muy deprisa cuando se va la nieve debajo de la nieve no puede no hay vida pero cuando se va la nieve las plantas enseguida captan la luz del sol y tienen que empezar a crecer a hacer flores a hacer frutos a tirar semillas y ya enseguida vuelve a llegar el invierno y quedan entradas y entonces muchos mecanismos de adaptación tienen que ver con esta vida rápida que también decían los rockeros que cantantes de rock había bueno pues nada seguimos viendo características de aquí pueden he puesto algunas fotografías fíjense no sé si ven aquí esto es una gramínea de alta montaña y está sacada con todo el suelo que sujetan las raíces aquí está después de quitar el suelo la cabellera de raíces que es sorprendente la superficie la puestos una detrás de otras raíces la cantidad de cientos de metros que pueden medir y la gran superficie que puede abarcar por eso la capacidad de sujetar suelo de las plantas es grandísima pasamos a otro paso ¿te doy yo o le das tú? miren en esta fotografía aquí pueden ver estos son los tallos de una plantita que en realidad las hojas y las flores son pequeñísimas y aquí pueden ver toda la red de tallos que tienen y que señalan otra característica de las plantas que viven en estos ambientes extremos que es la longevidad es decir la cantidad de tiempo que pueden vivir los seres más longevos del planeta las plantas más longevas se encuentran en estos ambientes extremos hay plantas que pueden vivir miles de años hay un pino que se llama pinus longeva me parece que está datado en 4 o 5 mil años la edad aunque en la tierra todavía hay en otros ambientes extremos organismos que se datan en decenas de miles de años de existencia hasta de 35 mil años de existencia en algunos casos o sea que las plantas a pesar que vemos cuando subimos a las montañas a pesar de ser muy pequeñitas pueden tener decenas o centenares de años porque su crecimiento es muy lento vivir de crisa requiere mucha energía y arriba la energía es un factor limitante así que se crece despacio hay que asentarse muy bien y hacer estructuras tan complejas como la que vemos aquí y un aspecto que es muy sorprendente es que a pesar del enanismo las plantas de la alta montaña tienen unas flores grandísimas en comparación con su con su tamaño esto es precisamente lo que las dota de una belleza y de un atractivo muy muy grande miren por ejemplo esta de aquí la planta en realidad las hojitas solo son esto de aquí y fíjense las flores se imaginan un árbol que reprodujera estas proporciones y que relaciona los 20 metros que tuviera hiciera una flor tres o cuatro veces mayor y lo mismo estas otras que hay aquí esta amapola esto es un abagol de alta montaña la flor ya ven lo grande que es en comparación con la plantita que hay abajo y esto ¿qué sentido puede tener? porque hacer una flor tan grande no lo hacen para que nosotros lo apreciemos eso es una cuestión secundaria que los fotógrafos de naturaleza les viene muy bien para tomar estas fotografías tan bonitas y para la observación a los botánicos nos atrae especialmente pero ¿qué sentido puede para qué en la naturaleza no se hace nada porque si todo tiene una función y si no al menos se la buscamos cuando no lo tenemos claro indagamos allí en por qué se hace porque no se desperdicia energía la naturaleza no desperdicia energía porque es muy cara de obtener es muy costoso así que ¿por qué para qué se hacen unas flores tan grandes? pues interpretamos que precisamente ya saben la flor las flores son los órganos sexuales de las plantas allí se produce la reproducción sexual aunque las plantas a diferencia de los animales se pueden reproducir también asexualmente es decir por multiplicación vegetativa una planta puede crecer bajo tierra y crecer indefinidamente indefinidamente hay plantas la hiedra es un símbolo de la inmortalidad porque si no sucede algún hecho catastrófico que acaba sucediendo se puede considerar un organismo inmortal crece indefinidamente y por eso da igual que venga una rígora y se come un trozo se come un trozo porque es asa de trece asa de trece esa es una característica que tiene en la vegetación y los animales en los prácticos bien pero en su reproducción sexual que luego explicaré luego explicaré un momento para qué sirve las plantas la hacen por medio de las flores es ahí dentro donde ya saben muy bien el polen que por así decirlo es la parte masculina de la planta que encuentra al óvulo el polen de la misma planta o de otra y ahí se produce la fertilización la polinización y la producción de semillas pero ya les he dicho antes que el gran invento de estas plantas es conseguir que sean los insectos en otro caso los pájaros mayormente los insectos los que hagan ese transporte se les pone una pequeña recompensa nécta y se consigue que un insecto venga y haga ese trabajo de llevar el polen con eso se evita tener que producir tanto polen como las coníferas que necesitaban del viento aunque fíjense para que un grano de polen de un pino llegue por el viento a otro pino la probabilidad es las probabilidades para que eso suceda es ínfima es como la de que toque la lotería de navidad y eso para compensarlo lo que hacen los pinos es producir cientos de miles de millones de granos de polen sin embargo en el otro extremo estas plantas que han domesticado a los insectos solamente les tienen que engañar entre comillas ponerles una pequeña recompensa y entonces cuando el insecto va a buscar el néctar le ponen el polen encima y consiguen que se lo lleve a otra zona todavía las orquídeas tienen mecanismos algunas mucho más sofisticados de manera que ya ni les dan la recompensa son las engañan hacen como que les van a dar recompensa pero luego se van de vacío de insecto una vez que lo han puesto al polen pero bueno eso sería para una hablar solo de las orquídeas en la alta montaña si usted dice que ha subido muchas veces arriba llama la atención que muchas plantitas tienen esta forma de bola o de media esfera como estas que hay aquí este es un tipo de forma biológica decimos muy llamativo una forma de cojinete como la que hacen el erizón y otras en forma de almohadillada esa forma es muy adecuada para bregar con el con el mal tiempo con las condiciones duras de hecho fíjense que cuando nos pega el viento fuerte por ejemplo que también es otra característica frecuente de la montaña tendemos a agacharnos cuando tenemos frío tendemos a plegarnos o sea este acoplamiento esta reducción de la superficie nos hace que perdamos menos temperatura que el viento nos azote de manera menos intensa y en las plantas llega a su último en este caso aquí ven esta planta totalmente cubierta de flores una amarilla de estas puede tener 100 años de edad o quizá más puede tardar 100 años en tener un palmo de extensión pero luego produce estas floraciones que son preciosas se cubren cuando uno se encuentra caminando por las piedras una de estas plantas es una sorpresa muy agradable bueno esto es un esquema de por qué esa forma es muy adecuada y es porque la planta hace su clima dentro dentro de la plantita se consigue hacer un microclima mucho más adecuado mucho más adecuado para el desarrollo de los órganos que fuera de allí en parte es lo mismo que hace un bosque eso decimos un bosque internaliza el clima dentro de la estructura del bosque el clima es más suave en invierno es menos frío en verano también es más fresco hay más humedad es crearse un ambiente creando una estructura y eso es lo que hacen estas plantas que son tan abundantes en alta montaña como esta planta musco se llama silenia caulis que se puede medir aquí vemos un esquema de cómo es y vean el aparato radical como debajo de tierra esta planta que puede tener aquí unos 20 o 25 centímetros por debajo tiene metros de raíces porque necesita eso para mantener la estructura de arriba esta planta se le pueden contar los años y se conocen ejemplares de 300 hasta 400 años de edad o sea lo mismo que los árboles de un grosor de una altura muy llamativa estos son los sauces enanos ya les he dicho que el enanismo es una característica de la alta montaña pues estos son sauces enanos que apenas miden unos pocos centímetros de altura y que están muy capacitados para colonizar los lugares donde la nieve funde a veces a final de mayo en junio y donde vuelve a nevar otra vez en octubre así que en tres meses se desarrollan rápidamente y como les he dicho antes completan su ciclo vital voy a comentar ahora antes les he dicho las plantas sabemos muy bien que son salvo unas pocas excepciones no se mueven como individuos son están son organismos exiles una semilla germina en un lugar y no se puede mover de allí y ya digo eso tiene como todo ventajas inconvenientes pero las plantas se mueven como poblaciones las plantas avanzan kilómetros y de hecho luego les voy a explicar cómo algunas de las plantas que hay en los Pirineos están en Norteamérica en las montañas rocosas están en Siberia y están en lugares muy lejanos porque han llegado allí porque han colonizado la tierra esta característica precisamente explica que aquí tenemos la distribución en este mapa del hemisferio norte las zonas estas que están sombreadas con la línea esta coloreada señala dónde se encuentra una plantita de estas que hemos estado viendo y fíjense que tiene un área disjunta coincide otra vez que está esto es el norte de Norteamérica el norte de Eurasia Siberia Escandinavia los Alpes esto es la gran cordillera himalájica los Pirineos así que esta por ejemplo esta planta nos podemos preguntar por qué está allí y no está en otros lugares porque una planta está en el Himalaya por ejemplo la del Béis que conocemos bien la flor de nieve la flor de nieve está en los Alpes están los Pirineos están los Cárpatos pero sin embargo no está en medio sus parientes más cercanos están en el Himalaya la respuesta es muy sencilla está en esos sitios porque ha venido ha venido de allí ha viajado a lo largo de los años ha viajado tantas viajan les digo por todo el planeta les lleva su tiempo pero viaja y eso es muy evidente porque cuando en la Tierra cambian las condiciones los seres vivos solo tenemos tres posibilidades o nos adaptamos a las nuevas condiciones o nos movemos emigramos donde las condiciones siguen siendo favorables para lo que nos hemos adaptado o bien nos extinguimos estos patrones esta regla sirve para todo y esa es la razón por la que los africanos ahora vienen a Europa porque las condiciones están muy duras y porque se habla de que el cambio climático puede llevar a una migración grandísima de nuestra especie huyendo de los lugares que se van a convertir en inhabitables y yendo a los lugares que todavía se han habitado eso ha sucedido muchas veces por cierto tanto en nuestra evolución humana como desde luego en los animales y en las plantas entonces en la evolución de la vida muchas plantas se han extinguido algunas se han adaptado a nuevas condiciones y la mayoría han migrado han ido a los lugares donde habían aprendido a vivir y durante el último millón de años en la tierra hubo unas condiciones muy particulares que fueron las glaciaciones saben que la temperatura bajó muchísimo y gran parte del planeta se cubrió de hielo y muchas plantas o sea las plantas que sobrevivieron muchas se extinguieron las plantas que no aguantaron el frío ya se extinguieron las plantas que habían vivido en la era terciaria pero las que se adaptaron al frío consiguieron ocupar una gran parte del terreno cuando los hielos luego fundieron cuando se acabaron las glaciaciones hace solo 10.000 años eso lo vieron nuestros antepasados bastante recientes cuando se retiraron los hielos las plantas que se habían adaptado al frío solo quedaron donde seguía haciendo frío y donde seguía haciendo frío en la cumbre de las montañas o sea que ahora esa distribución cuando vemos que una planta está en el Himalaya está en los Alpes está en Escandinavia y está en los Pirineos la pregunta de por qué solo está allí es porque allí sigue teniendo las condiciones climáticas para las que aprendió a vivir de hecho eso no es muy sorprendente porque nosotros vivimos en el planeta en los lugares donde hemos aprendido a vivir no somos capaces de vivir más que muy pocos en medio de los desiertos más salidos ni de los lugares más fríos ni de los más secos ni de los más salados que también vivimos donde hemos aprendido a vivir y nos tendremos que mover si eso cambia bueno estos son los caminos que han salido las plantas ya que les he puesto la de Delveis por ejemplo es un género de plantas que han migrado desde el Himalaya y una especie ha llegado hasta el Pirineo pero otras han venido de África y otras han venido del norte de Europa han seguido distintos caminos en los distintos avatares que ha sufrido el planeta durante en realidad esto durante los últimos cientos de miles de años ya no hay que ir muy para tres y bueno aquí esto si se proyectara se hubiera visto como el hielo de hielo esta fotografía que se llama la respiración de la tierra consideramos la tierra normalmente como un ser inerte pero ahora vemos con el volcán de La Palma algo evidente que la tierra puede considerarse un ser vivo con sus ciclos y uno de los ciclos es el de hielo de hielo la tierra ha pasado por muchos ciclos de congelación y calentamiento y el calentamiento global que hay ahora es solamente uno más de los muchos que ha habido a lo largo de su historia lo único que es nuevo es que parece que lo originamos nosotros y que es muy rápido eso sí que nunca sucede así que las plantas que tenemos en los Pirineos de estas características como estas que hay aquí se encuentran en todas estas montañas unas pocas llegan a los montes cantábricos incluso a Sierra Nevada y son muy comunes en Escandinavia en los Alpes etc. voy a pasar a algunas de estas plantas la Corona de Rey una planta muy bonita que sube hasta 2000 y ¿cuánto sube Manolo? 2000 y muchos de ellos bueno y que florece solo una vez en la vida la mayor parte de plantas florecen todos los años pero hay algunos que crecen unos años florecen y luego se mueren solamente florecen y fructifican una vez esta es una de ellas pero hace una floración espléndida muy bonita esta la hemos visto antes está en los Pirineos y en Sierra Nevada fíjense que distribución esta planta solamente está en los Pirineos y en Sierra Nevada ha viajado en algún momento atravesó ese camino llegó a Sierra Nevada y en medio se extinguió hay alguna planta en Aragón que está en los Pirineos y en el Moncayo ha tenido que viajar atravesar por donde estas son otras plantas en cambio que han venido del Mediterráneo no voy a decir los nombres porque son latinos o griegos y son son muy aidos solamente es para que vean aquí tenemos esta androsace preciosa con esta forma un granúnculo esta es una planta endémica del Pirineo que creo que hay ahora una fotografía esta es esta que hemos visto antes que les he dicho que puede vivir hasta 300 años que es muy común en el Pirineo pero solamente está allí una violeta de alta montaña la violeta diversifolia fíjense la flor tan llamativa en comparación con el tamaño de la planta esta es una planta de las pocas que han sobrevivido que estaban en la era terciaria y han sobrevivido a las glaciaciones en enclaves muy favorecidos térmicamente que tienen una información evolutiva muy valiosa miren que maravilla esta es la planta que en la tierra sube más alto sube hasta 6.000 metros de altitud y también en la altitud llegada por Atlantia y hace estas formas tan llamativas esta es otra que aquí bueno se ve esta distribución voy a pasarla rápido porque otra plantita simplemente para que vean que en el piso alpino de los Pirineos hay mil especies vegetales en toda España en Aragón tenemos cuatro mil o sea una cuarta parte han conseguido de una u otra manera adaptarse a estas condiciones tan dudas y por eso esta desnudez este aparente desierto que les comentaba al principio es todo lo contrario cuando se camina usted conoce en la alta montaña lo saben bien como es sorprendente la diversidad que encontramos en un sitio tan lindo escrito algún helecho esta planta que es una maravilla y que tiene un mecanismo tiene las flores blancas pero conforme maduran las flores se vuelven rosadas porque así capta más luz y favorece que las semillas se formen más rápidamente es una especie de calefacción cambiando el colorido del ajo y aquí he puesto sobre los tres mil trescientos metros todavía encontramos veinticuatro plantas distintas estas son algunas de ellas son las plantas más alpinas y también las que consiguen vivir en estos extremos bueno y estoy acabando y solamente en estas charlas aunque aquí no viene al caso ahora llamamos la atención sobre esto ya les he dicho que para ver este ambiente en la península ibérica solamente están los Pirineos en Europa Occidental hay que ir o a los Alpes o a Escandinavia o al piso alpino de los Pirineos y llamamos la atención sobre su pequeño tamaño y su vulnerabilidad así que algunas de las prácticas que ahora se favorecen este acercamiento equivocado a la naturaleza de tener que encontrar siempre la aventura o lo que entendemos por la aventura pues es muy danino para las plantas durante millones de años algunas de estas han conseguido adaptarse a condiciones muy difíciles pero no al paso de las bicicletas al pisoteo de los montañeros a sus excrementos y a la tortura que sometemos en general cuando llegamos masificados esta me la voy a saltar son las tendencias que hemos observado que es lo que está pasando en la montaña hemos hecho unos estudios en toda Europa comparando la flora que había hace 300 años en algunos casos con la que hay ahora y viendo cómo están cambiando y estas son algunas de las observaciones pero no viene al caso y voy a ir acabando ya porque vamos a poner un vídeo de 5 minutos donde hay imágenes más bonitas de las que todavía de las que he puesto solamente quiero hacer una última reflexión somos somos una especie curioso seguramente ese es uno de los de las particularidades que nos separan de otros seres vivos que nos ya una vez que hemos satisfecho nuestras necesidades básicas nos entretenemos observando la naturaleza y eso lo hacemos desde antiguo y ya muchos menos disfrutamos de la observación de la naturaleza esto y nos atraen especialmente los lugares difíciles precisamente por el vínculo atávico que tenemos aunque hemos perdido esta sensibilidad que les comentaba al principio creo que seguimos teniendo un cordón umbilical que hace que la gente cuando le dan vacaciones vaya todavía al monte aunque luego el error está en su comportamiento hay algo que le impulsa a la naturaleza pero luego llega y necesita una bicicleta un parapente necesita hacer cosas extrañas porque si no se aburre eso es lo que esa es la conducta no mala que tiene consecuencias muy graves nosotros los estudios de la naturaleza lo que hemos podido aprender ahora lo hemos hecho gracias a los exploradores que desde hace siglos fueron a las montañas en concreto a los Pirineos a explorarla en condiciones mucho más difíciles de las que vamos ahora nosotros con vestimentas ya se pueden pensar como iban solamente hace 100 años los montañeros no tenían ni las botas ni las ropas que teníamos nosotros y les debemos un homenaje así que he querido poner aquí desde a todos los antecesores exploradores de las montañas uno de ellos muy famoso pireneísta los exploradores de los pirineos son pireneístas era el conda Russell que subía al viñamar subía a otras montañas y decía hay algo celeste en la belleza de los pirineos allí se vuelve uno un soñador es una pena que este bello pensamiento que le atraía a la montaña que también atrae ahora a centenares de personas cuyo comportamiento pone ya en grave peligro que se pueda seguir se pueda seguir disfrutando de la maravilla de la naturaleza así que bueno con eso acabo ahora vamos a pasar un vídeo cinco minutos que lleva voz y doy por terminada la charla y muchas gracias por su atención y espero que si a partir de ahora cuando se acerquen a la alta montaña se fijen en las plantas y observen comprueben que efectivamente merece la pena ir más despacio de lo que va mucha gente ahora y ir mirando los rincones y admirando lo que nos rodea tan de cerca y a veces distraídos por la tecnología de los móviles somos incapaces de observar y de disfrutar gracias nos ponemos el vídeo desde la lejanía las cumbres del Pirineo cubiertas por la nieve en invierno muestran en verano un aspecto desolado dominado por la roca que forma extensos acantilados y canchales apenas salpicado por minúsculos céspedes y algunos neveros que a duras penas resisten la intensa variación solar del estío solo en las cimas más altas persiste todavía el hielo de los últimos glaciares ahora ya en tan correcto eso sin embargo en este territorio que se alza sobre los 2.300 metros de altitud tan inhóspito a primera vista la vida se desarrolla esplendorosa sobre el dominio de los bosques en una superficie que apenas supone el 5% de toda la cordillera habitan cerca de mil plantas una cuarta parte de toda su flora entre ellas más de 600 constituyen la flora más genuina de esa región que llamamos almina por la similitud del entorno con el de la cordillera europea del mismo nombre y otras más lejanas de todo el planeta las plantas alpinas forman pasto en los rellanos y humedales que alimenta la fusión nival salpican pedrizas y acantilados y bordean los glaciares a la espera de asaltar la roca desnuda que lentamente libera la retirada del hielo esta sorprendente diversidad vegetal es en parte el resultado de abundantes migraciones de la vegetación causadas por avatares geológicos y climáticos durante millones de años a la intrincada topografía y las estrictas condiciones que impone el clima y el suelo las plantas responden con morfologías y estrategias dispares y con las flores más bellas a lo largo de varios años los autores han reunido y completado la flora alpina de la cordillera plenaica en una guía que muestra imágenes dibujos y caracteres biológicos y ecológicos de todas sus plantas muestra 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Gracias por ver el video. La primera, esos que estaban ahí arriba, ¿estabas tú? No, 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 no. Este libro lo presentamos en año pasado en el Monte Perdido y ahí sí que subimos a Monte Perdido con el libro que pesa dos kilos y pico y hemos subido algunas montañas. Pero algunas son imágenes de los meses. Oye, una pregunta, ¿es que no se sabe de los meses? ¿Eso es real? ¿Se puede calcular? ¿Se puede calcular lo de los meses? Sí, bueno, ¿es que no se sabe de los meses? Sí, bueno, los de los meses. ¿Eso es real? ¿Eso es real? No podemos fijarlos, pero, por ejemplo, la aparición de las plantas, pues, con flor, no sabemos si son 120 o 130 millones de años porque está basado en fósiles. A lo mejor luego aparece un fósil un poco más antiguo, pero, grosso modo, esas son las cifras del calendario. Recientemente pude ver un documental donde era de origen norteamericano y que hablaba de que las coniferas también tuvieron un evento de polinización por insectos de 200 millones de años antes de que reapareciera la polinización en insectos en plantas con flores. Es que fue muy curioso, ¿no? Es algo que apareció, una vez que evolucionó, desapareció y luego volvió a aparecer. Sí, sí, es posible. Se ha habido evoluciones paralelas que se han dado. No por las mismas especies de insectos, además, o sea, no. Hay evoluciones paralelas y hay mecanismos que se adquieren por distintas vías en distintos lugares. Por ejemplo, las plantas carnívoras, hay un grupo de plantas carnívoras, pero que no son parientes. Es decir, el paso a la carnivoría de las plantas que se da en los lugares donde el suelo es muy pobre, donde hay muy poco nitrógeno en el suelo, las plantas necesitan proteína. Y para elaborar la proteína, normalmente, lo que hacen es coger el nitrógeno del suelo. El nitrógeno del suelo, además, lo hace lo fijante, la atmósfera en las bacterias. Las leguminosas son capaces de hacerlo otras plantas, no. Pero en los lugares muy pobres, algunas plantas han ensayado capturar animales y comérselo para tener proteína. Y eso, por ejemplo, en el Pirineo tenemos alguna de esas plantas muy poquitas, son carnívoras, la pingüícula, las groseras. Pues en la tierra, las plantas carnívoras se dan en distintos lugares, todas en ambientes pobres, pero han conseguido llegar ahí por evolución con distintos mecanismos, grupos muy diferentes. O sea, que la evolución ensaya muchas veces los mismos caminos y puede suceder eso. Algunas veces se fracasa y eso desaparece y luego se vuelve a intentar. De hecho, yo he presentado la neumofilia, la dispersión por viento como más primitiva, pero algunas de las plantas más modernas, por ejemplo, las caramíneas, vuelven otra vez a tomar la dispersión por el viento. O sea, que alguna cosa de la antigüedad, que en su época se desechó porque apareció una más moderna, otra vez se vuelve a retomar y mejor ha dado porque las condiciones han vuelto a cambiar. Es lo mismo que pasa con la moda, con los pantalones de pata de elefante que se hicieron de moda, luego de eso se considera y luego 30 años después vuelven a aparecer y se vuelven a poner de ecos en la naturaleza. Muy bien. Bueno, pues gracias. Muchas felicitaciones de Rafa Marfal, de Félix Kidd, de... En fin, toda la gente que está por aquí en el chat, que hay unos cuantos, pues te da la enhorabuena. Pero bueno, me pregunta, por ejemplo, Félix Kidd, ¿ha visto el trolius? Sí. Trolius, sí. Trolius, y me pregunta, a ver, quería que te pregunte si hay abundancia de estas flores a esas alturas. Bueno, esta roza el piso alpino, otro lius europeo, roza el piso alpino. Entonces hemos seleccionado las plantas que habitualmente viven en el piso alpino y otras que lo alcanzan ocasionalmente. De hecho, hemos hecho dos grupos, las genuinas, que llamamos de las ocasionales, y esta es de las ocasionales, pero sí, esta pasa de los 2.000 metros, yo creo, ahora tendría que mirar exactamente. Muy bien, pues por aquí, a ver si te las recupero, además de las felicitaciones que son generales, y de manifestar que, bueno, varios tienen tu libro y que es estupendo. A ver, me he perdido alguna preguntita. Ahora, me preguntan también, a ver, Santiago, si hay orquídeas alpinas. Sí, sí, hay muy poquitas, pero hay orquídeas alpinas, hay, no sé si hay 4 o 5 especies solamente, pero las 8. Sí, estupendo. Y luego tenemos una pregunta así de Jesús García Ranzola, perdón, que pregunta, a ver, sobre la denominada inteligencia vegetal, que has citado en un principio, a ver qué opinabas del tema y si has pensado escribir sobre, a por lo tanto de esto. No, no. Parece que te conoce bien Jesús, ¿no? ¿Quién es Jesús? Jesús García Ranzola. No, 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 yo no había escrito sobre eso. No, esto ahora hay, bueno, sobre la inteligencia de las plantas, todas las, cuando se intentan hacer discusiones de este tipo, hay que ver qué se entiende por inteligencia. Y eso es lo mismo que pasa con la patria y la bandera. Primero hay que fijar el término y luego ya se puede responder. Entonces, si por inteligencia se entiende la capacidad de los seres vivos para solventar problemas que les permiten sobrevivir, indudablemente las plantas se puede considerar que tienen esa inteligencia que les permite sobrevivir. Pero eso es una cuestión que, en fin, creo que no hay que llevar más allá. Ahora hay una, lo que sí que es mucho más indiscutible, que ahora es que las plantas tienen sentidos y que, de hecho, tienen más sentidos que los animales. Sobre todo en los árboles, ahora se reconocen al menos 12 o 14 sentidos, no, pues solo tenemos 5, ¿no? La vista del olfato. Más, 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 más sentidos. Bueno, de los 5 sentidos se habla y el sexto que es el amende. A ver, cualquiera sabe que tenemos bastantes más sentidos, lo que pasa es que no se hablan de ellos, pero vamos. Bueno, en cualquier caso las plantas tienen muchos sentidos, son capaces en el suelo de detectar gradientes de acidez, de detectar minerales químicos y, y desde luego tienen pista, tienen, bueno, tienen recientemente, cultivando plantas en la estación espacial, se concluye que las plantas tienen un sentido que se llama la propia acepción. Eso es uno de los sentidos, bueno, es que depende también de que tenemos otro sentido. Pero los animales tenemos un sentido contra los humanos, es aquel, porque si cerramos los ojos y cogemos un vaso de agua, nos lo llevamos a la boca, sin duda, la propia acepción. Y las plantas tienen propia acepción. Sí, bueno, pues eso es así. Ahora en realidad estamos aprendiendo cosas de la naturaleza, por eso digo que estamos, yo llevo muchos años ya en la botánica, ya digo, estoy empezando de cero, porque el concepto que tenemos de las plantas, el que hemos tenido durante mucho tiempo, era como otro, es totalmente antropocéntrico y lo tenemos que cambiar totalmente. Pero bueno, ahora, por ejemplo, entendemos que cuando vemos un bosque, un bosque no es un conjunto de individuos, sino que un bosque natural y antiguo es un solo organismo que actúa como tal. Es un megaorganismo. De hecho, el ser vivo que se reconoce como más grande en la Tierra es un bosque que hay en Estados Unidos, es un edad de manpando, que tiene 35.000 años de edad, tiene 12.000 árboles, pero todos los árboles están interconectados y por un hongo subterráneo, que es el que además distribuye nutrientes, y en fin, el concepto de la naturaleza, como otros ahora está en plena rediscusión y revisión. Y sobre todo, cambiando esto que he dicho al principio, de este papel predominante que nos hemos otorgado, que solo nos lleva al desastre, además, esta idea de pensar que somos los dueños del planeta y sobre todo de que los recursos son ilimitados y podemos hacer lo que queramos en donde queramos, pues es una idea, desde luego, de muy equivocada. Me recuerda un poco a este concepto de las novelas, a lo mejor, un poco más romántico, que se hablaba de las raíces, a lo mejor, fabulando, ¿no?, de raíces de los árboles que se unen, y total que... que es verdad. Que es verdad. Que es verdad, sí. ¿Dónde está el límite? Ahora lo sabemos. Eso... Sí. Nos ha aportado Mariano Mazza, nos pone el enlace de la flora de Aragón, de que sí, bueno, pues seguro que la conoces bien, para la gente que esté al tanto. Bueno. Muy bien. Pues, muchas gracias por todo. Te llamo un poquito... Sí. Es un poquito tarde. En nombre de Azafona, primero darte las gracias por esta estupenda charla, desde luego, que aprendíamos muchísimo, pero queríamos hacer un obsequio en nombre de Azafona. Aquí, por lo menos, para que te vayas con buen sabor de boca, una camiseta, un lote, el calendario, que no sé si has tenido oportunidad de ver la exposición, ya para otro día, para otro día. Hay aquí alguna foto y un libro, un libro editado por Azafona ya hace algunos años, pero es por debida. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí. Ha sido un lujo. Bueno, a ver a mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y a los demás recordaros que mañana tenemos otra charla que seguro que también es interesante, de nuestro socio, Chema Cereza, que nos hablará de los hielos del ronco y de los hielos del santo. En la patrimonio y en el polo vacío. Gracias.